los escapados mire llevamos 90 kilómetros de orojue acá de yopal acá hay 70 kilómetros 70 kilómetros hasta ahí lo deciden ahí al frente de una moto ahí está empezando el pavimento ahí efectivamente empieza el pavimento y de aquí para atrás pero la trocha no es tan dura así que amigos les recomiendo venir a orojue hola hola a todos estamos acá en yopal bueno estamos acá con nicolás y con charlón nos van a contar bueno salgamos los otros vamos parada de milagros de no sé qué vainas acá en yopal nos encontramos aquí en el mirador bella vista en la ciudad de yopal aquí con don yuca y doña yuca la tocaya tocaya paisana otra rolita aquí en yopal y miren la vista de yopal pero pero entonces si tú dices que se hace tarde para lo de la virgen yo creo que sí hasta ahora son las 4 ok aquí la cierran allá y 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 Bueno, estamos con Yuca, con su esposa Sandra A propósito, les cuento que ahora se llaman los Kuki por el mundo Ellos nos están trayendo a conocer sitios muy emblemáticos aquí de Yopal En esta ocasión estamos en el monumento a la Virgen de Nazaret Desde donde podemos admirar una hermosa vista de Yopal Y disfrutar del atardecer Bueno, miren, estamos acá en el comercio Y esto es solo la negra, miren Las cotizas Las borras El chinchorro, pero el cuero Los sombreros típicos de acá Los de Pag, los de Llanos Los bolsos ¿Cómo estás? Miren, todo tiene que ver con el llano, sus paisajes Este poncho Con los caballos Súper curioso este armacén Miren este vestido Los chingüiros Bueno, y toda la clase de sombreros que pueden ver Las típicas cotizas Acá del llano Estamos aquí con el cumpleaños Se está poniendo bello Ya era hora Ya era hora Ya está vestido más normal Ahora la esmeza Seguimos acá en el parque de la herradura Y ahorita vamos al restaurante Nuestro amigo Manolo Que nos invitó a almorzar por el Vigilán Ahora sí, hola Ya me veo mejor, ¿no? Más blanco Más blanco y sin barba Ya llegamos aquí al almuerzo Este es el restaurante de nuestro amigo Manolo Se llama 1800 Stick House Un restaurante súper lindo Además su comida es deliciosa Anoche vamos a comer unas ricas hamburguesas Súper lindo Es un ambiente súper chévere Así que súper recomendado este restaurante Acá en la ciudad de Yopal Estamos acá Aquí con Jorge Su esposa Mónica Este es Manolo Y el cumpleaños Bueno, seguimos con Manolo Miren, con la señora Con Jorge La esposa Mónica Y la rolita Y yo quedando de cumpleaños Miren este delicioso almuerzo Que Manolo nos hizo el favor De invitarnos de cumpleaños Ay, preparado por Manolo Se ve muy bueno, la verdad A todos, vea A todos los que siguen nuestro viaje Seguimos en Yopal Vea, acá en el restaurante de Manolo Por el próximo mes Y vamos ahorita Al parque La Iguana La Iguana No, eso no es Por eso da como miedo Que tal Que sí sea como Como este chino dice Que tal Que mira, este es el parqueadero Pero aquí nadie cuida O sea, es que el parque Es como por caminar y eso Pero no es que tenga nada más ¿Cierto? Ah, sí, mira Un sendero al río Pero la moto tocaría Dejarla aquí sola Y no No, 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 no La Iguana ¿Dónde? No Qué tal No hay que ir Es un sendero Espero Pero da cosa Por ahí que le salgan A uno y lo atraco Eso no aguantaron No, mejor que no Ayer porque veníamos con ellos Pero así solos Nos recomendaron Que no No Esta es la alcaldía, este edificio que estamos viendo acá es la alcaldía de Yopal y acá el parque el resurgimiento, el resurgimiento es un parque del resurgimiento, y encontramos aquí este monumento. Ya vemos como una plazoleta, y hacia allá es donde veníamos, donde vemos que está el edificio de la alcaldía. Así es, la concha acústica. Aquí vemos el estadio, al darle la vuelta, ¿será que no dice el nombre? Santiago de las Atalayas, se llama el estadio. Un avión de la FAC. Y aquí el estadio. Perdón, cuando llegamos yo no puedo ver esta avenida. Este es el nuevo aeropuerto de Yopal, que se llama el Alcalabán. La iglesia de Nuestra Señora del Cabo. Ah, esta sí es la iglesia, mira. Parque Francisco de Paula Santander. Parque Francisco de Paula Santander, ¿y la iglesia qué es? Bueno, dice, dice diócesis de Yopal, el año de San José. Está bonita. Ah, sí, aquí está el busto en homenaje a Francisco de Paula Santander. Para los que no saben, Yopal es la capital del departamento del Casanare. Estamos aquí en el café de Gao. Vamos a celebrar los cumpleaños. Aquí están todos los moteros de acá, con los que hemos estado acá en Yopal. Y el famoso Gao. Ahí está Chabló, ahí está Nico, Luca, mi esposa. Y ahora... Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mr. Magú. Ah, ¿cómo estás? Mr. Magú, buen compañero, un amigo de Medellín. Hola. 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 Estamos aquí con Mr. Magú. Vamos a preguntarle a Mr. Magú en qué es lo que trabaja Mr. Magú, cuéntanos, a ver. Bueno, yo vendo quesitos para el Polo Norte, Maracachafas, separadores de nalgas de 15, 20, 25 y los entrego instalados. Extra gorgonios, tirapatraja, geles, retardantes, huevitos, vibradores, de todo esto. ¿Y los iniciadores? Iniciadores de Niña Virgen. ¿A cuánto es ese? No, ya depende del valor y el tamaño. ¿Y si lo quiere instalado? Depende de la instalada. Porque si lo quiere instalado de 15, una cosa, de 20 y 25, ya otra cosa. Ya de 25 hay que buscar a Nacho Vidal. Ahí tiene la Mr. Magú, vea. Mira, mi amor, felicito. Eso, pico. Mira. Uy, marica. Mira la bolita. Pero esto es frío, vea. Y aquí le pones a Domés. ¡Ay, Domés! Mira acá. VAMOS, LLOSÉ! Vamos, LLOSÉ! VAMOS, LLOSÉ! VAMOS, LLOSÉ! VAMOS, LLOSÉ! VAMOS, LLOSÉ! Oye, esta vaca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias. Ya está con el ojito, vea. Y con la mano. Veo que tiene la mano también. Acá está, Ávila. Viene la gorita, veo, un frito por un lado. Gracias, gracias. Gracias a Mónica que me hizo esta voz. vamos a celebrar el campeón gracias a todos los amigos de Jopator por estar acá acompañados el día de hoy muchas gracias a todos y bueno a partir del conque hicieron la torta el logo de Escapados por el Mundo y la rulita y con los amigos de Jopator comienza el show ahora si comienza el show ahora si comienza el show ahora si el viaje como verán ya va un año y medio de viaje hoy estamos en Colombia yo hice un viaje desde Argentina provincia de Córdoba jostinero pose hasta Perú hasta un pueblito llamado Quinoa que tiene aproximadamente 600 habitantes a donde bueno mi compañera hoy en día de ruta Charlotte fue quien llegó después de dos semanas así que ahora los dejo para que cuente oiga Juancho muy famoso dentro de poquito va a empezar a cobrar autógrafos ya mis fotos y todo bueno amigos buenas noches yo me llamo Jorge Soto Juan Carlos Soto resulta y pasa que nosotros hace seis años nos inventamos un par de personajes que se dedicaron a viajar por Colombia y ya hemos salido de Colombia a la misma vuelta de Ecuador que se llama Jorge Manchas hola Manchitas y don Juan Chopanza no más por nada estamos haciendo dieta pues la historia mía soy de Yopal Casanare la idea mía siempre desde antes de iniciar el viaje era vender a Yopal vender al departamento y vender a Colombia pero como idea principal siempre llevar el nombre de Yopal por delante de pronto quienes han estado pendientes en algunas de las redes lo vengo haciendo hace un par de años no es de ahora en Facebook, Instagram y Youtube como Ocampo Yuca los admiro bastante escapados a Sandrita Apeches escapados por el mundo porque aunque ellos van en una moto muy grande le han dado la vuelta tres veces a Suramérica y sé el peso que eso le significa al cuerpo realmente disfruta viaja uno y todo nosotros también puede dar fe de dijo se me está dañando la carrocería el chasis entonces admiro mucho a Pechis y a Sandrita el cual nos pueden encontrar como escapados por el mundo para que puedan ver todos los capítulos de nosotros del viaje por Suramérica y nuestro nuevo viaje conociendo los 32 departamentos de Colombia bueno escapados por el mundo esta historia continuará esta historia continuará y y y y y y